Muy buenas a todos chavales, estamos en Apex Legends, soy Faceback y chicos, hoy os traigo un vídeo estrenando la nueva skin de Pathfinder Y quiero aprovechar para deciros de que hoy en directito, que tenéis el enlace abajo en la descripción Vamos a estar sorteando para vosotros códigos de esta nueva versión física de Pathfinder Con la skin, con la skin de la Habbo, que además está muy guapa No sé para qué plataformas son, si para consolas, si para PS4, no lo sé, me las tienen que dar mañana Esto lo estoy grabando al día anterior, pero vamos, que os las voy a estar sorteando, ¿vale? Tenéis enlace en la descripción, según cuando estáis viendo esto, sobran 6-7 horas españolas solo abrid Así que bueno, tenéis enlace en la descripción y os espero a todos guapetones, un besaco, disfrutad del vídeo, chao, chao ¡Vamos! Gracias por comprar, de nada, deja de meter spam Let's fucking go Ticas fuck, ¿eh, gente? Mirad qué culaso, tú ¡Madre mía, vaya culo lleva el Pathfinder, tú! Se tiene que comprar dos tickets para el avión, le tienen que dar dos asientos Esto lo vamos a poner aquí, ¡pum! Ahí está Le tienen que comprar dos asientos en el avión, del ojete que tiene Y la Habbo, ¡buah! Es que la Habbo esta está guapísima, hola Está guapísima, colgado La de la papa Y de amuletos, ¿cuál es? ¿Diamante? Ah, este no, este es el otro, cóctel molotov El full kit Tenemos dos a la derecha, pero creo que se van allí Sí, vale, estamos solos Me separo, me luteo yo a la parte de la derecha Yo igual, vale, Spitfire Pistola y pistola P-20 Spitfire Y otra pistola Yo dos P-20s ¿Olé? ¿Quieres otra, tío? Se están reventando en... En Skyhook, ¿no? En Skyhook, sí Y en Lava City también se están andando fresco Vale Pues tienes aquí R-99 Vale Ah, perfecto Selector, ¿eh? Si ves Prowler Sí, la tengo, la tengo, la tengo la Prowler Pues mira Pues ahí lo tienes Pues yo ya estoy para pegarme, ¿eh? En realidad Yo cojo las dos cosas que me has marcado y estoy también Pues lo he hecho, ¿vo? El fusil de aniquilación, vamos Yo R-99 flatline O sea que, a volar Estoy pidiendo el globito A ver si veo gente viniendo Uff Vale, voy a ir No veo a nadie, ¿eh? Ves tú directamente y voy en globo Ok Debo ir más rápido ¡Llegamos, primos y desvíos! ¡Ostia! ¡Qué susto me ha dado ese! Hello Vale, están a la derecha pegándose Eh, te dejo algunas palitas aquí Aquí hay munición pesada Tienes dos stacks juntillas Eh, ahí arriba Lo he escuchado, ¿eh? Vale, eh, tiro y salto, ¿eh? Vale, perfecto Ahí, está abajo, está abajo No sé si llego, ¿eh? Uh, sí, sí Llegamos justo, tú Lo veo, lo veo, lo veo Nos ha subido ¡Ostia! 16 Ha saltado, ¿eh? Vale, se mete por dentro ¿Dónde estáis? Me curo Bueno, está abajo del todo ¿Eh? ¿Desde allí? Ah, sí, ahí Salto, ¿eh? Y voy a por la otra ¿Subo uno? ¿Tengo yo aquí? ¿Una noqueada? ¿Muerto? Buenísimo Fes, no te oigo, ¿eh? Estas multes Hola, hola Hostia, no tengo mochila He matado a esta yo ¿Aquí tienes mochila? No tengo mochila aún Vale, voy Van a venir los de arriba Quizá, ¿no? No creo No lo sé Me tomo ahí Los que se quedan en zonas de arriba ¿Entra uno? Sí No ve nada, ¿eh? No ve nada ¿Hola? ¿Chaleco? ¿Blanco? ¿Voy para arriba? Yo también Es un... Un miraje Es el del rifle de carga Y te sube uno, ¿eh? Te sube uno ¿Vale? Tengo uno aquí al lado No sé muy bien dónde Sube para arriba ¿Sube detrás tuyo? Vale, le peta el chaleco ¿Muerto uno? Buenísimo ¿Y el otro en el segundo piso? Buenísimo Buenísimo, buenísimo, tío Dame tu huevo, crack Buenísimo, tío Mochila azul Habok Con energía Aún no tengo mochila Vale, voy a apiarla Vámonos Yo no he hecho nada, ¿eh? He hecho todo tú aquí Eh, la zona, tú La zona Hostias Buah, hoy va Mira dónde está Vale, el quinto coño Vamos Llegamos al globo Sí, sí, sí Te pongo aquí un salto Aquí hay uno al lado también Pero de igual No me funciona Me abrís un poco Como funciona Pero bueno Al menos tenías el segundo El segundo Al segundo ha llegado mejor, ¿eh? Que el primero, te lo digo Yo no he llegado a la zip lane De globo en globo Tenemos que ir Un robotito, ¿eh? Siguiente globo Está a la derecha, ¿no? Sí, ahí Por de globito en globito Vale, ya llegamos Ya llegamos Siguiente globo Esto parece que eran pricks Pero no estamos viendo a nadie ¡Eh, que han vivido aquí! En su cabeza, en su cabeza Caemos en su cabeza Se acaba el arma Está flipando, está flipando Muerta, LOL Uy, estaba uno de vida Pobrecito Hostias Y su colega no viene Vamos muy bien Uah, somos hijos de perra Y eso, y eso, y eso Eso va para nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí Están ahí, están ahí Vale Salgo por la otra puerta Vale, chaleco lila ¿Le he fallado todo? Vale, tranquilo Vale, lo tengo aquí en la puerta ¿Ha tirado ulti para bloquear la puerta? Han tirado ultis Vale Mírame, hay gente volando, tú Ya tengo dos aquí, tío Meto, meto mi ulti ¿Puedes entrar? No Es que me han venido los dos Me ha explotado la ulti No puedo pasar No puedes, ¿no? Vale Les vienen otros Les están disparando otros, ¿eh? Sí ¿En lo que a uno? Buenísima En la gruesa estaba ¿Una parte muerta? Oh, vale Les pega a otros, ¿eh? ¡Otra parte a mí, tío! Intenta meterte aquí dentro No puedo Las tengo pegadas a mí Es que aquí tienes un Skullvilla, creo, ¿eh? Aquí había un tío con Skullvilla Vale Lo malo es la zona, tío Ya Vale, uno muerto aquí en mi cara Si llegas a mí Están resucitando a gente, ¿eh? Vale Me tengo que curar Vale, me curo Cuídate tranquilamente Tienes un Dilla Pero tengo uno aquí delante Vale, no me ha visto Se ha tirado Q Se tira Q el Pathfinder también Está muy cerca de mío Pero igual sí Uno no ha quedado Buenísimo Otro pelotón, ¿eh? ¿Me ha dicho? Poder Sí, sí, lo ha dicho Lo ha dicho ¿Tienes para curarte? Sí, tengo de todo Vale Me curo bien, me curo bien Está poniendo Ziplen Lo he revivido, ¿eh? Lo he revivido Que se vayan si quieren Vale Me estoy curando tranquilamente ¿Verdad? Sí, se han pirado los dos Lo he podido revivir Bueno, res por res Me parece justo Portal aquí, ¿eh? ¿Viene a luchar esta? ¿Reventada? Reventada, ¿eh? Habok ¿Buena? La otra se ha pirado por el portal Me pillo el chaleco Y dejo el Evo Venían a lootear estos, tú Casi ¿Estás muteado, eh, máquina? Joder, perdona El andillo se cierra en un minuto Portal, ¿eh? Yo he pillado el portal Sí, sí, ha pasado por el portal Te estoy diciendo que Pasamos por el portal Porque esta tía estaba tocadísima Vale, vamos ¿Vamos? ¿Se ha pirado? Tiene que estar por aquí Tiene que estar por ahí Estoy segurísimo que está por aquí, ¿eh? Mira ¿Ha pillado el portal? ¿Qué pasa, tía? Ha pasado justo con nosotros Se intenta escapar, se intenta escapar Está por aquí abajo ¿Se ha tirado lava? Creo No, está conmigo No, lo hago por aquí, tío Se está curando aquí, mira Sí, la lava Buenísima, tío Venga Señorita, ¿dónde va usted? Venga, he explicado Culatilla Nos tenemos que ir ya, ¿no? ¿La zona? Sí, sí, sí Me estoy adelantando y pillo info Hay un tropa aquí, voy a pillarlo, ¿vale? ¿De camino? Vale Buenísima, tío No sé cómo hemos salido de ahí Pero crema Yo tampoco, ¿eh? Sí, que lo sé Te las has marcado que flipas Las cosas como son, ¿ves? Te las has marcado que flipas Les he dejado pegándose O sea, tampoco he hecho demasiado Uy, una peacekeeper Me voy a quedar peacekeeper R99 Ya tengo uno, ya No lo quiero Vale, pues me lo pillo Todo tuyo ¿Suelto 40 balas pesadas? Sí ¿La quieres probar? No, 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 no Me la quedo Eh, peacekeeper R99 Voy, voy full de cerca Pero es que de la flashlight Tenía 30 balas, ¿sabes? Paso de... Yo voy a decir que también Voy full fusiles O sea que vamos a... Perfecto ¿Hay gente, creo? Mira, gente ahí Sí, me está disparando O sea, le he cogemos blanco y lleva, ¿eh? Le voy a meter ulti Igual era un hibby, ¿eh? No, no, sí, sí No, no, ese esbo blanco Sí, sí, me ha salido Le he tirado ulti Se tiene que mover de ahí Vale Ahora vamos a por ellos Yo tengo saldo Sí, 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 vale ¿Meto un humo? ¿Le meto dos humos? ¿Tiro saldo y vamos? Vale, sí Cuando te cures Buah, justo por eso Buah, el fuego Da igual, lo pille, ¿eh? Yo también Buah, los dos Uno muerto Buenísimo Y el otro no lo veo Pero estaba a mi izquierda, ¿eh? ¿Aquí en mí? Está leco legendario y reventado Muerto Lo que haga No, creo que era el mío Mira, full legendario y va este ¡Lol! Hostia Pero full, ¿eh? Tienes fénix Buah, pero full Hola Eh, voy a necesitar más pilitas Eh, no Me pillo el legendario Me pillo jeringuillitas Están dentro, ¿eh? Parece Sí Ha muerto arriba, ha muerto arriba Pongo mi salto en tres segundos ¿Vale? En dos En uno Los oigo, creo ¿Curándose? Sí, aquí abajo Muy cerquita mío Voy, voy, voy A mi lado, ¿eh? Uno casi tocado Uno casi muerto Muerto uno El otro aquí Low, low, te lo dejo Ay, lo he matado Con la última bala Pásename, pásename Pásename, pásename Sonritito Tienes baterías aquí Botiquines Digital, ampliado Tienes aquí, todo Uf, queda una squad Una squad Pues tendremos que ir por dentro, ¿eh? Por dentro Por aquí El anillo está cerca Vamos Seguramente estén campeando La parte de arriba Que hay una casa Aquí Puede que estén ahí, ¿eh? Sí Camping O eso vienen a por el drop Vamos los dos de cerca, ¿eh? Vamos a intentar no pegarnos de lejos A ver si toca la de bosh Mira, tú de bosh Yo imagino que tiene una Craver o algo ¡Oh! Y en la cara, ¿tú? ¿Vale? Sí Ahí está Parece uno solo, ¿no? No, son dos, son dos Sí Porque uno estaba disparando Y aquí hay una granada O sea que Eh, pongo un salto aquí Va a subir a esta casa Vale, están detrás, ¿eh? ¡Uy! Que salto para atrás, yo Vale Sube, sube, sube Bueno, joder Se acabe la arma, niño ¿Qué contigo? Un nivel aniquiladísimo Un nivel extratosférico, vamos El otro está aquí Está reviviendo ¿Qué ha pasado? ¡Uy! Cuidado que tiras Está muy low Muerto Yo estoy fuera, yo estoy fuera Vale, tranquilo Están muertos Se está reviviendo el otro Manoqueado Con el gas Ostia, imagínate que yo ahora muero Alguien se está reviviendo Sí, se está reviviendo Yo no puedo entrar ¿Entro? No veo, macho Que me voy a morir Tranquilo, yo salgo fuera y me revivo Sí, sí, sí Yo me curo porque es que si no, no puedo Tranquilo Se están reviviendo los dos, pues, eh ¿Me viene? Ah, vale, vale Los tengo, los tengo ¿Los tienes? Creo, eh ¡Quita el mierda ese ese hombre! ¡Bienísima! ¡Bienísima, tío! ¡Enormen! ¡Bienísima! Let's go Ah, yo me he comido la ulti del otro pavo y he muerto Pero no llevaba legendario, o sea que Me he quedado a nueve, ¿verdad, gente? A ver Sí, creo que sí No, porque tú mataste a uno, creo No, nueve Yo no lo he matado ¡Ah, se han revivido! ¡Lol! Se han revivido, tío GG ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.